La Galleta María Recibamos hoy aquí, en vivo y en directo, a la única, a la inigualable, a la más rica, a la Galleta María. ¡Ay, Galleta María! ¿Nos podemos tomar una foto con usted, que es muy famosa? ¡Sí, sí, por favor! ¡Tomemos unas selfies! Luego la paso por Twister. Galleta María, ¿usted en verano se baña en la piscina o en un vaso de leche? Y usted en verano, ¿cómo hace para sobrevivir a estar guardada en un lugar fresco y seco todo el tiempo? ¿Me puede grabar un videíto para mi sobrinito que se llama Ivancito? ¡No, no, no! ¡Permió! ¡Un videíto! ¡Un videíto! ¡Un videíto! ¿Quién es la que es redonda, la más dulce y divertida? La Galleta María, ¿quién es la favorita, la que triunfa en la gran vía? La Galleta María, ¿quién es la que nos habla y no la entiende ni su tía? La Galleta María, La Galleta María Ay, ¿quién es la que es redonda, la más dulce y divertida? La Galleta María, ¿quién es la favorita, la que triunfa en la gran vía? La Galleta María, ¿quién es la que nos habla y no la entiende ni su tía? La Galleta María, ¿quién es la que baila por bulerías? La Galleta María, ¿quién va de lunares y es amiga mía? La Galleta María, ¿quién es la más cruciente y rellena de energía? La Galleta María, ¿acán de morenao, acán de morenao? Acán de, acán de, acán de morenao, ¿quién es la que es redonda, la más dulce y divertida? La Galleta María, ¿quién es la favorita, la que triunfa en la gran vía? La Galleta María, ¿quién es la que nos habla y no la entiende ni su tía? La Galleta María, ¿quién es la que nos habla y no la entiende ni su tía? Gracias por ver el video.